muy buenas tardes amigos como se encuentran espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aplicar en la parte de función exponencial ya para poder empezar a trabajar en la plataforma vamos a aplicar lo que tiene que ver la función exponencial en un problema como tal listo aquí no vamos a ver gráficas como tal pero vamos a seguir aplicando lo que tiene que ver con números con exponentes listo tiene en cuenta las restricciones sabiendo que bueno cuando son gráficas hay crecientes de crecientes en este caso no hay una gráfica pero vamos a aplicar lo que tiene que ver con exponentes listo entonces dice un cultivo contiene 120 bacterias inicialmente y en cada hora esta cantidad se duplica a encontrar la función que modele el número de bacterias después de horas de encontrar la cantidad de bacterias después de 15 horas listo entonces lo primero que hay que mirar muchachos es que como es un problema nosotros tenemos que saberlo interpretar listo y cuando yo hablo de saber interpretar el problema es mirar qué datos hay por ahí escondidos entonces porque hago la tablita la tablita me va a servir para mirar cada hora que va aumentando porque si ustedes observan en el numeral b me dice encontrar la cantidad de bacterias después de 15 horas entonces yo voy a mirar que me están pidiendo una cantidad de cantidad después de un tiempo y que después de ese tiempo me están diciendo que cada hora se va a duplicar si entonces vamos a disponer el problema vamos a imaginar el problema tenemos un cultivo de 120 bacterias listo sabemos que hay 120 bacterias y que cada hora se duplica si me están pidiendo encontrar la función o sea la fórmula y me están diciendo como numeral b si que qué pasa con esas bacterias después de 15 horas es un cálculo que nosotros lo podemos hacer fácilmente digamos que se interpretaría fácil multiplicando las horas con las bacterias y demás pero no es tan sencillo listo entonces porque tengo la tablita aquí voy a ubicar el tiempo y aquí las bacterias entonces que me dice el ejercicio el ejercicio me dice dice un cultivo contiene 120 más 120 bacterias inicialmente cuando habla de inicial en todo el problema no sólo en matemáticas sino en física todo el problema que diga inicial está hablando que empieza en cero listo si es consecuente es porque tiene una velocidad anterior pero cuando me hablan de iniciar o de empezar empieza en cero por lo tanto el tiempo empieza en cero no puede iniciar en una hora no porque se pierden cincuenta y nueve minutos no inicia en cero después pasa a una hora después a dos horas después a tres horas después a cuatro horas vamos a hacerlo hasta cuatro pero pues igual en el numeral b nos piden quince horas pero no es necesario hacer la tabla con quince datos no es eso tampoco es eso vamos a hacer la demostración con estos cinco tiempos para después calcular la función que es lo que me está pidiendo el numeral a que me dice encontrar la función y ahí sí hallar el numeral b cabe recordar que para hallar el b tengo que hallar primero el a listo entonces vamos a interpretar otra vez el ejercicio me dice que hay 120 horas cuando inicia quiere decir que cuando el tiempo es cero cuando yo empiezo cuando yo empiezo a correr el tiempo ya tengo 120 bacterias si a eso es lo que yo hago referencia tengo 120 bacterias y pum oprimo el cronómetro y empiezo a contar entonces ya están las 120 cuando hay cero y me dice que cada hora se duplica entonces qué quiere decir yo lo voy a ilustrar así que cuando pasa una hora hay 120 bacterias que se duplican o sea por dos si en este caso si nosotros podemos ir haciendo el cálculo 120 más 120 pero lo vamos a hacer así para que quede más fácil entonces si en cero horas tenía 120 en una hora va a ser 120 por 2 en dos horas va a ser 120 por 2 por 2 si lo hiciéramos así porque porque se sigue duplicando pero yo lo quiero manejar como estamos manejando función exponencial no lo voy a poner como 2 por 2 si no lo voy a manejar como un exponente o sea con una potencia 2 a la 2 porque 2 a la 2 es 4 quiere decir que en dos horas vuelve y se duplica cierto perfecto tres horas sería lo mismo que decir 120 por 2 a la 2 por 2 cierto que si yo soy digamos que analizó muy rápido la matemática sería 2 a la 3 pero por qué voy a hacer la demostración de por qué recuerden que hay una propiedad que me dice que si yo tengo a a la n si más o por digamos que sea por perdón a la n es lo mismo que a a la m más n cierto entonces a qué hace referencia en este caso si nosotros lo ilustramos igual que como acabé de mostrarlo igual esto va a ser muy sencillo de interpretar el 2 solito es como si estuviera la 1 cierto entonces sería sumar 2 más 1 que sería 3 que quiere decir que cuando pasan 3 horas es lo mismo que decir que es 2 a la 3 listo 2 a la 3 y cuando pasan 4 horas pues sería 120 por 2 a la 4 listo hay que tener en cuenta que aunque se ve fácil de interpretar es necesario hacerlo paso a paso en este caso como me está diciendo que se está duplicando por eso pongo el 2 2 2 2 y 2 porque se está duplicando y la potencia es la que me dice en cada hora entonces en una hora son 2 en 2 horas son 4 en 3 horas serían 6 y en 4 horas serían 8 porque se van sumando de a 2 listo no es que de 2 pase a 3 porque me está hablando es de que se duplica si si yo tengo un valor 10 y a la hora se duplica es 20 si es más de dos veces después se duplica no va a ser 30 no va a ser 40 porque se duplica el valor final en este caso por ejemplo yo tengo 120 y se duplica se vuelve 240 después se duplica 240 y así sucesivamente listo para que no nos confundamos listo entonces si nosotros lo miramos aquí por ejemplo es como si yo tuviera 2 a la 1 cierto entonces recuerden que el 1 no se pone pero entonces tengo 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 3 2 a la 4 y si ustedes observan estamos haciendo algo muy fácil que es el tiempo es 1 la potencia es 1 el tiempo es 2 la potencia es 2 el tiempo es 3 la potencia es 3 el tiempo es 4 y la potencia es 4 pero que pasa aquí nos falta demostrar que ese 0 sea una potencia para que cumpla las condiciones de que se vuelva una función que es el numeral a y yo no puedo poner 120 a la 0 no me va a quedar bien ¿por qué? ¿por qué no lo puedo poner? porque lo que yo debo hacer en este ejercicio es tener en cuenta que estoy manejando el 2 o sea no es simplemente ponerle a la 0 tengo que demostrar la misma el mismo número en todos o sea tengo que mirar la manera de ponerle a ese 120 un 2 que no altere el ejercicio entonces va a ser muy simple vamos a empezar de 0 yo tengo 120 vamos a mirar que número lo puedo operar con él y que no me altere 120 por 0 todo número multiplicado por 0 me da 0 entonces no me sirve ponerle el 0 ni arriba ni abajo ni en ningún lado pero si yo tengo 120 por 1 sería 120 por 1 120 pero el 1 no es como el 2 tengo que poner un 2 entonces tengo que mirar la manera de poner un 2 y que me dé 1 o sea a simple vista uno dice uy no esto es ilógico si se puede y en función exponencial mejor ¿por qué? yo lo pongo lo voy a poner de color rojo de la siguiente manera yo tengo 120 y voy a poner el 2 ¿sí? si lo hacemos así nomás me da igual que acá y la embarro no entonces 120 por 2 todavía no hemos terminado falta ponerle algo a ese 2 que me dé 1 ¿y qué es? todo número elevado a la 0 es 1 todo número elevado a la 0 es 1 recuérdense las tabulaciones que estábamos haciendo entonces si me dicen que todo número elevado a la 0 es 1 quiere decir que 2 a la 0 es 1 entonces como 2 a la 0 es 1 y me quedaría el 1 lo multiplico por 120 y sigue siendo 120 entonces ahí está y como ustedes observan a través de esa demostración me doy cuenta que ya cuadre todo ya tengo los 2 en toda la tabla y tengo el 0 que estaba aquí lo tengo aquí también entonces aquí lo que hay que buscar es el número que elevado a la 0 me dé 1 ¿ya? eso es lo que yo tengo que hacer ese número tiene que estar basado en la tabla porque cualquiera dirá no profe yo puedo poner el 5 o el 6 sí, ustedes pueden poner cualquier valor porque elevado a la 0 da 1 pero tiene que ser el mismo valor que están poniendo aquí y recuerden que este 2 se basa en la parte donde dice que se duplica si fuera se triplica entonces no sería el 2 sino el 3 y por lo tanto aquí sería 3 entonces tengan en cuenta que este 2 no es una constante este 2 me lo da el ejercicio por eso es que es importante interpretarlo si yo no lo sé interpretar, la embarro listo, voy a activar aquí mi calculadora en el celular por si las moscas porque en la parte B vamos a usar la calculadora y vamos a mirar listo, ya tenemos B de T o sea la función ¿cuál sería esa función? simple que va a ser 120 bacterias por 2 porque está en todo elevado al tiempo ¿por qué elevado al tiempo? porque el valor que está en la potencia es el mismo que está en el tiempo 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4 entonces es lo mismo que decir 120 que está en todos por 2 que está en todos elevado al tiempo que está en cada uno de estos así sería la función listo, entonces ya tenemos la respuesta a mi numeral A que me dice encontrar la función que modele el número de bacteria de bacterias después de T horas listo, me están pidiendo la función tenemos la alternativa A no es numeral, perdón alternativa porque estamos con letras entonces me va a quedar que la función B de T es igual a 120 por 2 elevado al tiempo eso es lo que me piden en esta opción me están dando es me están pidiendo es una función aquí no tengo que hacer ninguna cuenta tengo que demostrar esa función ¿y cómo hice para demostrar esa función? pues haciendo la tablita ¿listo? muy bien, perfecto segundo me dice encontrar la cantidad de bacterias después de 15 horas entonces ¿por qué les decía que era necesario tener la función? porque al tener la función pues ya se va a hacer mucho más sencillo porque lo único que voy a hacer es reemplazar la función entonces yo tengo ¿si? en este caso tengo la función que sería B de T que sería igual a 120 por 2 a la T que es la función que acabamos de calcular ¿cierto? ¿qué otro valor tenemos aquí? tenemos que T en la opción B T vale 15 horas ¿cierto? entonces es muy simple lo que voy a hacer es reemplazar la T del exponente de la función con 15 y eso es todo entonces como estamos haciendo una función exponencial lo tenemos que hacer como una función entonces si sabemos que tiempo es 15 entonces me va a quedar B de 15 no de T sino de 15 es igual a 120 por 2 elevado a la 15 estoy reemplazando la T con el 15 ¿listo? y eso va a ser B de 15 igual a 120 por 2 a la 15 entonces 2 a la 15 es 32768 ¿listo? 32768 recuerden que esto se puede hacer en la calculadora ¿no? obviamente ¿listo? porque son muchas puede ser 20 horas inclusive les pueden pedir días ustedes tienen que convertir esas días en horas ¿si? listo muy bien aunque con días también se puede hacer así listo ahora quiere decir que la función B de 15 o B de T es igual a 120 por 32768 que eso es 3.932.160 3.932.160 ¿listo? aquí ponemos los punticos de unidades decenas centenas y demás y pues estos son bacterias ¿qué quiere decir? que si tenemos 120 bacterias inicialmente con 0 horas y se duplican cada hora en 15 horas vamos a tener 3.932.160 bacterias ¿listo? ustedes lo pueden demostrar en la calculadora yo lo voy a hacer una vez más en mi calculadora en la parte final 120 120 por 32.768 es mejor rectificar no ahí sea 3.932.160 perfecto ¿por qué lo hago rectificándolo? porque es necesario en este caso tener en cuenta pues la calculadora porque nos van a dar números grandísimos dependiendo en este caso por ejemplo este ejercicio me dice después de 15 horas si fuera por ejemplo en días y que los pidieran en horas tocaría convertir y demás entonces no es raro por decirlo así que les dé un número tan grande ¿listo? entonces este es el primer ejemplo aplicando función exponencial en un ejercicio en un problema aunque no lo crean es muy sencillo ¿sí? simplemente es de ser ordenados inclusive se puede hacer por inercia algunos pasos pero pues es necesario hacerlo paso a paso para demostrarlo aquí lo que hicimos fue demostrar una potencia esta tablita aunque se ve muy fácil de hacer hay que saberla llenar y recuerden muchachos perdón que siempre deben saber interpretar el problema porque todo esto está basado en la interpretación de mi problema ¿listo muchachos? espero que lo hayan entendido y cualquier cosa pues en clase estaré para solucionar las dudas vamos a hacer una actividad con dos problemitas muy parecidos a este para que empiecen a interpretar la tablita y ya después hacemos la actividad que está en línea donde hay mucho tema obviamente mucho ejercicio basado en esto listo muchas gracias